Estamos aquí en Porgoleada saludándolos a todos, agradeciéndole por su compañía. Un poquito despeinado, pero bueno, ahí gracias a la colaboración del productor que me dijo, Claudio, arreglate un poquito porque no estás bien para salir en primera plana. Pero igualmente estamos encantados. ¿Estamos en vivo por YouTube? Bueno, a todos ustedes el agradecimiento. Es un material especial cada día. Estamos un ratito más compartiendo Porgoleada con ustedes, con temas puntuales. Claro, resonó en el país, muchachos, el hecho de que cómo abordó el entrenador Gustavo Alfaro con el manejo del grupo al inicio de ya su gestión, con un discurso que fue bastante amenizador, que ha calado y echando mucho al tema del orgullo por vestir la camiseta de la cele. Y me parece que es un tema lindo para poder tratar. En unos minutos, el manejo de los camerinos de los entrenadores, que muchas veces el tiempo dilata y ya situaciones se empiezan a desgastar, las relaciones. Pero, ¿cuán importante es empezar con el buen pie a nivel del mensaje? Porque escuché a varios futbolistas de la selección nacional, refiriéndose a que ya están consustanciados con la idea del entrenador. Es muy pronto para eso, ya es un tema para poder tocar, no solamente en el tema de las L, sino a nivel de clubes, de entrenadores que han sido exitosos, pero quizás la relación interpersonal les dificulta un poco, u otros que son muy amistosos, pero después tampoco en el resultado final, en la competición, se dan. Entonces, como hay mucho tema que encierra, el manejo del grupo. No, es algo que es sumamente vital, pero no solo del estratega, sino del staff técnico como tal, todos los asistentes y demás. Yo creo que es un cúmulo de situaciones que es bastante importante, porque a veces puedes tener calidad de jugadores excepcional, un plantel muy bueno, pero si el manejo de camerino que tenés, si no tenés una buena relación, si no acompañas al jugador, pues las cosas no se van a dar. Entonces, yo creo que es sumamente importante, pues, si ese manejo que pueda llegar a tener el estratega y todo el staff técnico. ¿Hay que variar o cambiar el discurso en referencia a fútbol nacional, fútbol internacional, la capacidad del mercado también que te haga tener una relación menos o más distante con el jugador? ¿O es un tema también de los lugares del mundo donde estamos? Quizás el latino es más cercano, el europeo u otras regiones del mundo donde culturalmente también la relación es diferente. ¿Eso tiene que ver, Luis? ¿O es un tema meramente de manejo, de formas de manejarse de cada uno de los cuerpos técnicos? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que mantener esa combinación, porque el latino es más dado a que lo traten bien, a que lo chineen. O sea, eso no debe existir. El fútbol europeo es más frío, o se hace, o se hace y listo. Pero estamos hablando del chineo de la mejor manera. No hay cagüete. El cariño, el cariño. Sí, no hay cagüetear nada. Me parece que Alfaro ha entrado bien. Alfaro, aparte de lo futbolístico, que sabemos todo que conoce, su discurso conciliador y tiene mucha empatía con los jugadores, también es un mensaje al futbolista. Aquí mando yo, pero mando en forma convincente, no autoritario. Me parece que ahí entra bien, Alfaro, que la idea de los jugadores, transmitir la idea en una sola charla, la puede transmitir. Ahora, que lo impregna en la cacha es otra cosa, y ojalá que sea así. Bien, coincido con vos en eso. Ahora, cuando un entrenador se transforma en un entrenador exitoso, que acá hay varios en el medio nacional, también a nivel internacional, no empieza a dar por hecho también el hecho de que su autoridad, por todo lo que ha ganado, tiene que reflejar en el futbolista ya un cierto respeto, y eso el futbolista quizá lo puede malinterpretar. Creer de que todos los entrenadores son iguales, que todos deben recibir también un trato como ellos desean. ¿No queda en inferioridad el entrenador respecto a 25 futbolistas que pueden decir, uy, el entrenador no tiene un manejo correcto? A ver, es que el respeto tiene que estar por ambas partes. Puede ser el estratega más exitoso, pero si tu manejo no es el mejor o no es el óptimo, sino respetas a tus jugadores, pues de poco te va a valer esa grandeza, porque al final se te va a malear, como popularmente se dice el camerino. A mí me parece que algo importante es el respeto que tengan que tener ambas partes, por más que hayas ganado, por más que hayas perdido, el respeto es innegociable, y no solo en los equipos, en cualquier aspecto de la vida. Cuando un cuerpo directriz toma la decisión de contratar a un entrenador o a un profesional, ¿en dónde tiene que estar esta parte, la del manejo de grupo? Tiene que ser preponderante, puede ser secundario, en el fútbol en el cual transitamos. ¿Por qué digo esto? Porque la elección de los directivos tampoco es tan correcta. Cuando hay un promedio de dos entrenadores de promedio, por temporada, por cada equipo del fútbol nacional, y eso también lo traspaso fronteras. Si usted, amiga, amigo, está en Panamá, en El Salvador, en la Argentina, Uruguay, incluso en los Estados Unidos, quizás se hace menos. Pero ¿sabe que el manejo de los directivos es pongo un entrenador, dura tres meses, lo quito? ¿Eso también no crea una imagen del entrenador siempre vulnerable respecto a los futbolistas que siempre se mantienen independientemente del resultado del equipo? Sí, tienen que ser elementos bastante buenos y tomarlos en cuenta. Puedes tener un entrenador muy exitoso, pero el manejo de grupo y manejo de camerino no es el idóneo. El contacto con los jugadores o la transmisión de sus ideas tal vez no sean las idóneas, hay un choque. Por eso decimos, ¿por qué ese entrenador tiene cada año en cada equipo, no dura? Entonces yo creo que hay que analizarlo en forma clara y minuciosa. Un técnico tiene que ser exitoso, pero que sepa manejar el grupo. Acá tenemos dos ejemplos de entrenadores que pueden ser uno muy riguroso y quizás más distante y otro más cercano. Yo voy a ver el más cercano, que creo que hoy en el fútbol nacional, sin lugar a dudas, es Vladimir Quesada. Es un entrenador que siempre es conciliador, que defiende mucho a sus futbolistas, pero defiende con conceptos, ¿verdad? Incluso ante la adversidad de un futbolista que tenga la animosidad del público, incluso de su propio público. Y hace de que jugadores históricos en el club, importantes, tengan para con Vladimir Quesada siempre palabras de respaldo. Y en la cancha también respaldo. Ahora, del otro lado, ha habido entrenadores en el medio local que han sido muy exitosos también y de repente han tenido más distancia con los futbolistas. Ejemplo, el señor Pinto, muy exitoso. Pero a nivel de manejo, había una relación quizás más distanciada respecto a otros colegas de él. ¿Ustedes se le ocurre algún otro ejemplo? A ver, yo creo que hay bastantes, ¿verdad? El caso de Justin también se puede mencionar, que es un técnico muy exitoso, pero que lo que mencionaba Luis no se consolida o logra consolidarse mucho en un equipo, ¿verdad? Y en el último tiempo no ha salido bien de las instituciones. El caso puntual del Deportivo Zaprisa, que yo creo que es otro ejemplo que se puede puntualizar. Es difícil también. Me parece que el equilibrio es todo, porque un entrenador que es muy exitoso, como en el caso de Justin Campos, para mí el mejor estratega que tiene el medio local, sin lugar a dudas. El tipo que lee mejor partido, que toma mejores decisiones, que ha ganado mucho en diferentes equipos. Pero me parece que es un camino del medio. Y es en el de perfilar un entrenador que también mantenga un carácter de ganador para que los futbolistas sepan de que cada entrenamiento es todo, que entrene bien, pero ese equilibrio de esa relación interpersonal con 28, 30 elementos, que debe ser lo mejor posible. ¿Es muy difícil de lograr eso, Luis? Sí, sí es muy difícil. Porque son contados los que tienen esa combinación, esos elementos que suman. Por ejemplo, se habla de un entrenador X muy exitoso, pero muchos de ellos traen mucho egocentrismo, mucha vanidad, otros no, otros son más compatibles con los jugadores, transmiten bien los conceptos. Es muy difícil de encontrar. ¿Qué hay? Sí hay. Si te dan a elegir, ¿qué preferís? ¿Un entrenador distante, ganador, con un camerino pura y exclusivamente profesional y resultadista, o un entrenador que también gane, pero que fomente esa armonía dentro de un camerino? El de buen manejo de camerino. ¿Por qué? Porque los jugadores te van a respaldar, van a ir a muerte con voz y en cancha eso se va a reflejar. Yo creo que es una mezcla importante y diste en el traste, diste un tema puntual, que es el de Vladimir. Vladimir Quesada, uno escucha que hay mucha turbulencia entre el aficionado y demás, pero siempre salen los capitanes, por ejemplo, uno sabe que están comprometidos 100% en Zapriza, uno ve salir a Kendall, ve salir a Guzmán, a Mariano, a hablar maravillas de Vladimir Quesada, van a muerte con Vladimir. Yo creo que es un técnico muy balanceado y eso es vital. ¿Eso se le valora a Vladimir Quesada? Vos, un tema también resultadista, que hoy por hoy en Deportivo de Zapriza también ha pasado ya a Vladimir Quesada, con este manejo, con un título, creo, o dos, y sin embargo, en una racha mala también abandonó el equipo. ¿Es un resorte de los directivos también poder sostener un entrenador en el tiempo que tenga estas cualidades de habilidades blandas, más allá de su conocimiento? Hay también una responsabilidad de la directiva en decir, bueno, elegimos a este profesional por todo esto y vamos a mantenerlo, por esto y esto y esto, porque a veces hay mucha dualidad en los directivos. Quieren un entrenador ganador, exitoso, de buen manejo, quieren todo el paquete, todo el combo, pero ante las tres, cuatro primeras pérdidas, van para afuera, así tengan cualquier característica. Es que hay dirigentes que contratan entrenadores solamente por una imagen que tuvo, o como jugador, o porque ganó algo, o siendo técnico, pero hay que tomar en cuenta otras cosas y esas otras cosas a veces no son de la forma más adecuada. Sí, la dirigencia tiene mucha responsabilidad de quien contrata. Lo de Vladimir, es que es un técnico que conocen, conocen la institución, es de las bases del Zapriza, tiene esa empatía con los jugadores, sabe, tiene ese don de mando y le voy a decir algo muy importante, Claudio, es que tiene, muchos dicen que tiene una forma de ser X, muy pasiva, yo no creo que sea así, es un don de liderazgo, o sea, usted no puede tener don de liderazgo si estás gritando o imponiendo a tu ciudad, el don de liderazgo está en otras cosas, yo creo que mucho va por ahí de Vladimir en su don de liderazgo en el equipo y hoy se hablan muchas cosas bien del técnico de la Juela Karevic. Es un tema que queríamos tratar aquí en Porgoleada porque me parece que hay muchas aristas en el fútbol y una es justamente eso, el manejo de un equipo, sobre todo aquellos equipos importantes porque a veces ser más amenizador en equipos que no tienen esa obligación de ganar, entre comillas, es más sencillo. Ahora, hacerlo con un equipo que tiene esa urgencia o esa historia que te hace ir para el frente cada entrenamiento y cada partido también es mucho más complejo. ¿Tenemos algún mensaje ahí con los aficionados que están saludando? Bueno, ahora los vamos a dar. En la próxima incursión en vivo estaremos conversando con todos. Queremos agradecerles porque este tipo de contactos con ustedes en Porgoleada Digital acá en el canal de YouTube se van a dar con más asiduidad. A todos un gran abrazo y nos encontramos pronto. Chau. Todo el resumen de la jornada del fútbol nacional, fútbol internacional, fútbol femenil, ascenso, todo está en Porgoleada. Tede Más 1 te lleva a las 8 de la noche cada domingo todo el fútbol del mundo. Claudio Fabián Chicha y un grupo de profesionales te acompañan cada domingo La Jornada en Porgoleada.